Ahora sí, realmente es un honor para mí realmente tener a una tremenda figura de la escena política y periodística para poder analizar y reflexionar un poco acerca de lo que estamos viviendo en estos días. La verdad, es un honor. El honor es todo suyo, su calezca. ¡Qué contento estoy! ¡Volví! ¡Volví! Bueno, está bien. Quería pedirle en principio su análisis sobre este decreto que se emitió esta semana, todos lo conocemos, donde se ponen límites para la compra de dólares, o sea, la vuelta al cepo cambiario. Sin dudas, es una decisión que busca proteger al pequeño ahorrista, además de evitar la fuga de divisas y que el Banco Central termine quemando las reservas para contener la cotización, su calezca. Bien, bien, o sea que entiendo que la media le parece acertada, a priori da la sensación... ¿Acertada? ¿Pero qué dice? Es un instrumento nefasto que no permite el crecimiento de la ciudadanía producto de la desconfianza de los mismos y la incapacidad de gobernar, su calezca. Bueno, le quería consultar por la polémica acerca de los comentarios que hay en torno a lo que dijo Alberto Fernández, ¿no? Básicamente, ¿usted cree que él intenta desestabilizar al gobierno o más bien, bueno, intenta llevar tranquilidad al mercado? Bueno, es muy delicado, Zucatila. Yo creo que el líder de la oposición, hablamos de Alberto, ¿no es cierto?, debería poner paños fríos en sus declaraciones y mostrarse un poco más conciliador para que en el caso de ser electo como presidente, la transición sea en buenos términos. Bien, bien, porque como dijo el presidente, bueno, todavía faltan 59 días para las elecciones y para que transcurran de la mejor manera, entiendo que esto no depende solo del gobierno, básicamente usted está queriendo decir eso. ¿Pero qué dice su carita? Es hora que el gobierno asuma la responsabilidad de lo que estamos atravesando. Ahora vamos a responsabilizar a Alberto Fernández. ¿Eh? ¿De que nunca llegaron las inversiones? Pero por favor, ¿qué más? Pero pensé que me hubiera dicho... Bueno, ¿cuál es su visión acerca de la famosa grieta? De la grieta, de eso hablo de la grieta. ¿Usted cree que algún día se va a cerrar? Mire, Sucundeli, la grieta es un hecho social, es un hecho cultural que define la historia política de los argentinos. Es el resultado de dos, dos acciones, de dos fuerzas, una profunda histórica y cultural y otra inmediata, consuntural y que proviene de las decisiones de la política diaria. Bueno, por lo que interpreto, entonces, esta polarización no se va a terminar nunca. Usted no me escucha, ¿no? Sí, lo acabo usted... La grieta es un invento de gente como usted, canatintas, que lo único que le interesa es dividir la sociedad para que esté viva eternamente... para que viva eternamente confrontada. Me hace confundir, su carita. Bueno, ok, Pautoso, aprovecho para preguntarle por el periodismo. Ese periodismo panqueque de estos últimos días. ¿Usted se sintió reflejado de alguna manera con ese término? Pero, ¿cómo se atreve su camersa? ¡Yo panqueque! ¡Panqueque yo! Si usted se fija en todas mis opiniones, en todos mis artículos, notará que hay una convicción única, una línea bien notoria acerca de mi conducta intachable, acerca de cuáles son mis valores. Sí, discúlpeme, la verdad que no lo quise ofender, ¿eh? ¿Y cuáles son sus valores, ser curioso? Bueno, eso va fluctuando día a día en base a la cotización de la divisa suquita. Bueno, me parece que lo voy a ir despidiendo. La verdad que ha sido un honor tenerlo, realmente. Antes de terminar su calesca, yo no me quería ir antes sin mencionar que estamos pasando por momentos muy delicados, muy tensionados, momentos que nos quitan el sueño. Sí. Y para poder dormir... ¿Qué pasa? Llegó... No, me clavó un penete. Guiñazqui compuesto, un facilitador ocasional de sueños de venta libre. Usá guiñazqui completo y decíle chau al insomnio. No, me clavó un penete. Escúcheme, ¿algo más que agregar, pautazo? Salvemos las dos pautas. Sí, su carita, su carita. Su caleca, ¿eh? Manda la pausa, manda la pausa, por favor, llévatelo, manda la pausa, por favor. Esto va a venir todos los viernes, todos los viernes, manda la pausa. Todos los viernes, ¿cierto? Llévatelo.